Al otro lado del río, allá en la banda voy a cantar Esta cuequita humilde, hija del río y el arenal Esta cuequita humilde, hija del río y el arenal De allá son las mujeres, todas don aire, todo primor Ramillete de flores, de las mejores jardín en flor Ramillete de flores, de las mejores jardín en flor Quisiera ser tu picaflor Para alivar el néctar de tu hermosura bandeña en flor Para alivar el néctar de tu hermosura bandeña en flor El camino se acorta cuando en tu busca me ve pasar Y el brillo de tus ojos llena mi noche de claridad Y el brillo de tus ojos llena mi noche de claridad Si me miras me atrapa, si no me miras pobre de mí Dame tu cariñito bandeña hermosa, no seas así Dame tu cariñito bandeña hermosa, no seas así Quisiera ser tu picaflor Para alivar el néctar de tu hermosura bandeña en flor Para alivar el néctar de tu hermosura bandeña en flor Gracias por ver el near Gracias por ver el near